¡Lluvia! Eh, lluviendo en la sabana, en la sabana llueve, cultivo y ternerada Se siente muy alegre, alegre porque llueve ¡Lluvia! Eh, no he perdido la calma, esperaré el diciembre Si riego hay lluvia en mi alma, cultivaré quereres, cultivaré quereres ¡Lluvia! ¡Vوسío! ¡Elico hoy! ¡Samparrando a grandes de Llo Micet! ¿O de mis compadres, Gustavo高 Вам? ¡V müssen! Música Música